Le decíamos al comienzo del programa que estaba con nosotros Maristela Svampa, la socióloga, hemos mostrado su libro hace más de una oportunidad, ya ha estado con nosotros. La idea era conversar con Maristela sobre la situación en Bolivia y en Ecuador, que vimos años atrás que los gobiernos progresistas estuvieron enfrentados por oposiciones de derecha, muy clara. El objetivo era tumbar a esos gobiernos progresistas. Sin embargo, ahora están enfrentando oposiciones diferentes de los movimientos sociales, algunos como en el caso de Ecuador, que apoyaron en cierta medida a Rafael Correa, aunque Rafael Correa llegó más por la participación ciudadana que por el movimiento campesino o por el indígena. En el caso de Bolivia, Evo Morales estuvo hackeado por una huelga general impulsada por la COP, que no fue el sustén principal de su poder, que tiene más que ver con también lo campesino y con lo indígena. Entonces Maristela, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, ¿qué pasa con estos gobiernos que están siendo hackeados por oposiciones que podemos llamar de izquierda? Al fin y al cabo, la central obrera boliviana está liderada por grupos de izquierda. No es una oposición de derecha, aunque desde la presidencia, el propio Álvaro García Linera, el vicepresidente, decía que estaban manejados por la embajada de Estados Unidos. ¿Qué lectura haces vos de lo que sucede en Bolivia y en Ecuador? Bueno, creo que hay que empezar diciendo que efectivamente son dos países que constituyen un laboratorio político fenomenal, pero que desde hace tiempo atraviesan tensiones y contradicciones que quizás ahora, en la medida que se están consolidando, afloran de manera más abierta. En el caso de Bolivia estamos en un periodo en el cual el gobierno de Evo Morales inicia su segundo mandato, resolvió ya la cuestión del embate catastrófico con la derecha, pero tiene que dar contenido real a un proyecto de descolonización. Y eso abarca no sólo las demandas de las organizaciones campesino-indígenas, sino también de las organizaciones sindicales, entre las cuales está, por ejemplo, la vieja COP, que ella no tiene ni la representatividad, ni el poder que tenía antaño, pero también están, por ejemplo, los maestros, reclamando por sus salarios, o los fabriles. Hay una cuestión... Liderados por sindicalistas de izquierda que critican duramente al gobierno de Evo Morales, que lo califican de gobierno burgués, por ejemplo. Sí, bueno, más allá de las limitaciones que puedan presentar en la caracterización del gobierno de Evo Morales, lo cierto es que lo que de alguna manera están reclamando es que el gobierno de Evo Morales no tiene el monopolio de la representación de los movimientos sociales, y que hay que abrir la discusión. Y hay que abrir la discusión hacia ciertos puntos ciegos que hay en el gobierno, que son, creo yo, por un lado, el tema relacionado a los derechos laborales, no a los derechos sociales en general, que yo creo que ha avanzado mucho en ese sentido el gobierno de Evo Morales, pero sí los derechos laborales. Acá hay reivindicaciones de orden sindical, de orden salarial, ¿no? Y, por supuesto, también están las reivindicaciones o demandas de organizaciones sociales de tipo comunitario indígena que tienen que ver con los derechos ambientales y el modelo de desarrollo. Creo que esos son como los dos elementos que hoy en día están aflorando y colocando en, digamos, cuestionando las limitaciones del gobierno de Evo Morales. Pero me parece que este tema de arrogarse el monopolio de la representación de los movimientos sociales es central, porque efectivamente el gobierno de Evo Morales surge de un proceso de acumulación de luchas sociales. Pero Evo siempre ha dicho que él es el gobierno de los movimientos sociales, pero no es así. No es así. Hay gran cantidad de fuerzas organizativas, de base comunitaria, de base sindical, que están fuera del gobierno y que no lo repudian, sino que cuestionan ciertas limitaciones y que buscan ampliar y satisfacer sus demandas. Y esas demandas son absolutamente legítimas. Y a esas demandas no se las puede responder con represión, como ha sucedido en... Hubo dos muertos. Hubo dos muertos. Hubo dos muertos y esto me parece importante subrayarlo. Hay que repudiar esto. No se puede responder con represión. No podemos denunciar lo que pasa en otros países a ese nivel y olvidarnos de lo que pasa en los gobiernos progresistas. Ahora, Maristela, ¿en qué medida hacías recibe una diferenciación entre los derechos laborales que quizá no se avanzó, como sí se avanzó en otros aspectos? ¿En qué medida la reforma constitucional que hizo Bolivia no llegó a dar el espacio a esta discusión, a este debate, en términos más democráticos? Porque en su momento fue planteado como una reforma realmente de avanzada y que justamente lo que habría es espacio a una Bolivia que nunca lo tuvo. Y lo es. Pero en Bolivia había un cambio de matriz. Pasamos de una matriz obrero-campesina, en la época en la cual era líder precisamente la COP, a una matriz más indígena-campesina, en donde las demandas, sobre todo a la hora de discutir los contenidos constitucionales, tenían que ver con derechos comunitarios, tenían que ver con la plurinacionalidad, tenían que ver con la autonomía, con el reconocimiento de la justicia comunitaria. Que es el terreno de Evo Morales. Exactamente. Y en eso los avances de la constitución boliviana han sido enormes. En ningún otro país el tema de la plurinacionalidad está tan presente como en Bolivia a través de las autonomías. Algo que, por ejemplo, en términos discursivos está presente la constitución ecuatoriana, pero en términos concretos y reales no lo está. Y caso de la plurinacionalidad... Ahora, si pasamos justamente a Ecuador, también vemos lo que vos decías, un cambio de matriz. En el caso de Rafael Correa, él accede al poder después de la revuelta de los forajidos y los movimientos sociales, estos campesinos e indígenas, sienten mucha desconfianza respecto de esta persona que llega de haber vivido mucho tiempo o parte del tiempo en el extranjero. Y también hay una cuestión conflictiva entre lo que representa Rafael Correa y los movimientos sociales. Bueno, pero ahí la situación de partidas es diferente porque Rafael Correa no es el producto de la acumulación de luchas sociales. Viene después de un momento, además de debilitamiento, las organizaciones campesino-indígenas que habían apoyado inicialmente a Lucio Gutiérrez, no hay que olvidarlo, sobre todo a la CONAIE. Y él siempre se los recuerda. Sí, es cierto. La CONAIE, la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, perdió, digamos, mucha llegada al poder. Y hay que decirlo, es una organización muy fuerte, expandida en todo el país. Es cierto que el gobierno de Correa tuvo apoyo de otras organizaciones que hoy en día se opusieron precisamente a la reforma de la ley del agua, como los indígenas evangelistas o la Federación de Campesinos Indígenas y Comunidades Negras. Pero en líneas generales no es un gobierno que se ha apoyado, en términos de coalición, sobre los movimientos sociales. Es un nuevo partido que ha buscado fortalecer la autoridad del Estado, de hecho el gobierno de Evo Morales también, digamos, ha reconstruido, ha buscado reconstruir el Estado, pero enfrenta una coyuntura en la cual uno podría decir, los problemas vienen tanto desde la derecha, no olvidemos que se han discutido varias leyes en los últimos tiempos, la ley de medios, por ejemplo, y en ese sentido ha tenido la oposición de los sectores empresariales, pero también a las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque hay tres leyes que en ese sentido comprometen severamente los intereses y demandas legítimas a las organizaciones sociales. Son la ley universitaria, la ley de arreglamiento territorial y la ley de aguas. Entonces, es un gobierno que en este momento uno podría decir que no tiene una coalición social de base sólida y que busca construir una suerte de modelo de Estado, inclusive modelo de igualitarismo republicano, dicen en el lenguaje de Correa, sin apoyo de los movimientos sociales, ignorando sus demandas, que en un punto subrayan sobre todo las grandes limitaciones en términos de modelo de desarrollo. Hay un modelo neodesarrollista de una fuerte base extractivista. La ley de aguas, no lo olvidemos, abre a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, a la posibilidad de expansión de las mineras, que van a utilizar gran cantidad de aguas, pero también, por otro lado, a la venta de servicios ambientales, que es a lo que se oponen también las organizaciones campesinos indígenas. En general, y yo creo que en el caso de Ecuador, por ahí aparece más marcado, ¿se pueden definir a todos estos movimientos indigenistas? No solo por lo que decíamos de su pasado y su relación con Lucio Gutiérrez, como movimientos de izquierda o progresistas, ¿no está un poco mezclado también eso? Hay de todo, sin duda, pero en el caso de las organizaciones campesinos indígenas, es cierto, hay una gran multiplicidad. La CONAIE tiene un programa muy claro de defensa de la tierra y del territorio. Hay muchas también organizaciones ambientalistas que tienen su peso en Ecuador. Que no nacen de la izquierda, siguiendo la línea de terror. No nacen de la izquierda. Y también hay que decirlo, la izquierda tradicional tiene bastante conflicto o dificultad para entender la cuestión ambiental hoy en día en América Latina. Ha, de alguna manera, incorporado todas las premisas que tienen que ver con la matriz más comunitaria, con lo indígena, pero el tema ambiental es algo que no lo pueden resolver muy bien. Y no toman conciencia de que, por ejemplo, es cierto, estos son movimientos que, yo diría, son disruptivos, son descolonizadores, profundamente descolonizadores, pero que, digamos, lo que hacen es presentar una matriz mucho más comunitaria y de defensa de la tierra y el territorio. Bueno, fantástico, Maristela. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente te invitaremos en el futuro. ¿Está por salir un libro tuyo sobre Bolivia? Sí, sí, sí. Es un libro no solo mío, sino también de Pablo Stefanoni, que ustedes conocen muy bien, y Bruno Fornillo. Estamos sacando en Bolivia un libro de entrevistas a diferentes funcionarios e intelectuales en el gobierno. Y lo estamos sacando algo diferente con artículos nuestros acá en Argentina. Y el título es más que sugestivos. El título es Debatir Bolivia, los contornos de un proyecto de descolonización. Buenísimo. Gracias por la invitación para Debatir Bolivia, Debatir Ecuador, desde una perspectiva diferente, obviamente. ¡Gracias!